Alonso Martínez viajó este jueves rumbo a Estados Unidos para realizarse exámenes médicos con un club del extranjero. El volante regresará al país y está a la espera de poder definir su futuro. Deporte Repretel tuvo conocimiento de que equipos de la MLS están interesados en sus servicios, pero del viejo continente también existirían ofertas. Es muy rápido y un jugador con esas características y como se juega el fútbol hoy en día, que la velocidad es lo que manda y obviamente hay que tratar de potenciarlo. Martínez fue considerado el mejor jugador del torneo de clausura 2021 y estuvo con la selección nacional en la Copa Oro. Podría tener su primera experiencia como legionario. Y Alonso tiene un arranque en corto muy bueno y con espacio, desarrollo una velocidad que deja atrás a cualquier rival, como lo ha demostrado aquí en el fútbol nacional, ha pasado en muchos partidos. Entonces con esa cualidad yo pienso que Alonso puede escollar muy bien en el fútbol internacional. El volante oriundo de Isla Chira sigue siendo jugador del ajuelense a la espera de concretar una opción y que se haga oficial.